Rudy, Rudy Simo, de extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Omar, señor Iberpón sobre yo. Ya me contaron, estás hablando mal de mí y que te burlas, que según tú te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como canguejo, ya reconozco y sé que no vales un precio de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, yo no te pienso todo el día como antes, me cerraron las heridas con alcohol, ni borracho volvería a no buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti no estoy mejor. No te van desistiendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó, no te creas tan importante, ahí te encargo por favor. Vamos allá, será un espíritu. Amigo Miguel, dile que no se crea tan importante, que quien voté fui yo. No, porque ellos son los que se la saben, Te dejo claro, que si te encuentro por la calle es coincidencia, no te saludo y eso es lo que te duele, algo quieres tú de mí, Ya me di cuenta, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo, ya me conozco y sé que no parezco un beso y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, yo no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con el sol, ni borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti no estoy mejor. No te entiendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó, no te creas tan importante, no te creas tan importante, ahí te encargo, por favor. Dame más, botón. Enciende. Dame swing, dame swing, maestro Antonio, dale. Ahora sí se la puse. ¡Bюstensial! ¡Bюstensial! ¡Gracias!